En Sonora, el ciclo escolar 2016-2017 está garantizado y el rubro de la educación no se afectará por el segundo recorte que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 6.500 millones de pesos. El secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins, indicó que dicho recorte será en gasto y no implica ninguna afectación para los maestros, estudiantes o padres de familia. En todo caso, señaló, de requerirse, se hará una reorganización y quienes se aprieten el cinturón serán los funcionarios. Tengan la certeza que el ciclo escolar 2016-2017 está garantizado. Cualquiera que sea el recorte, cualquiera que sea nuevamente el ajuste que se pueda venir aquí en Sonora no impactará y para ello estamos listos y preparados. En cuanto a cualquier inquietud con el recorte de plantilla docente, de Lucas Hopkins precisó. Tengan la certeza que no influirá en absolutamente nada dentro de lo que a la SEC le compete en cuanto a maestros. No se quedará ningún grupo sin maestros, no se quedará ninguna escuela sin director. Está garantizada la cobertura del 100%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el 24 de junio pasado el recorte al gasto público de 2016 por más de 31.715 millones de pesos en 17 dependencias y organismos federales, principalmente en las Secretarías de Educación y Salud. Karina Barraza, Noticieros, Televisa Hermosillo.